Una guerra de vampiros Viejo cretino, fabricaremos en exclusiva la fórmula Esta es Radio Vampiro Internacional Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo vampisol ¡Gracias! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Gracias! ¡Haremos un imperio vendiendo Pampi Sol! Lola, mi querubín, Lolita, mi amor, tú sabes que solo te quiero a ti, chica Misión, manosearte con esa peluda descarada, misión secreta Seguro, pa Oye bien, Joseph Te esperamos en casa de tu tío Con la fórmula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!